Música Redes Telecom ha organizado una mesa redonda donde se analiza el mercado de las tecnologías inalámbricas en nuestro país. El encuentro ha contado con la participación de fabricantes como Cisco, Enterasys, Hewlett Packard y Netgear. En la mesa ha quedado patente que Wi-Fi goza de buena salud y tiene un largo futuro por delante. Las razones son varias y de entre todas ellas cabría destacar en primer lugar el avance de estándares como el 802.11n o el 802.11ac a punto de llegar al mercado, que hacen que Wi-Fi haya ganado velocidad y siga haciéndolo. Al factor anterior hay que sumar también el auge de dispositivos móviles en el entorno empresarial, que demandan redes inalámbricas para conectar el dispositivo a la red corporativa y últimamente la irrupción de la tendencia conocida como Bring Your Own Device. Todo lo anterior, unido a que Wi-Fi es una tecnología relativamente barata en comparación con otras propuestas del mercado, hacen que el interés de las empresas por las redes wireless basadas en Wi-Fi vivan un momento dorado. Música Música Música